Las taquicardias son un aumento en la frecuencia cardíaca, es decir, en los latidos que se suceden en el corazón minuto a minuto. La tiroides es una glándula que está estrechamente relacionada con el corazón y con la frecuencia cardíaca. Cuando la tiroides está produciendo en exceso la hormona tiroidea, esta hormona tiroidea estimula al corazón para que este lata de una manera más rápido, por lo tanto se provocan las taquicardias. Si tienes taquicardias o tienes problemas con tu tiroides, es importante que visites a un cardiólogo.